Buenas tardes. ¿De la Barbie? Pues, a ver, mis detractores me dijeron que quedé como un muñeco. ¿Como qué? No, como un Forby rosado. No, como un Forby. ¡Furby! 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 ¿Cómo se dice? ¿Furby o Furby? ¡Furby! ¡Furby! ¿Y yo qué dije? Lo que les quiero solicitar es que se llaman del tema. Mencionen que en presidencia actuamos basados en la personificación de un ursido. Uy, qué pena, presidente, pero no entendí eso. ¿Qué quiere decir? Que hicimos el oso. Se escaló, ¿no? Se escaló. ¿No se escaló? Vas a ver aquí en la película, mi amiga. No, no me gusta. Se escaló, se escaló, presidente. A propósito, me imagino que siguió desescalando el lenguaje, presidente. Claro que sí, Estevito. Nomás aquí tengo algunos ejemplos. ¿Ah, sí? Aquí estoy anotando ejemplos que tenemos en los últimos días. No me diga. Desescalando el lenguaje. Desescalando el lenguaje. Muy bien, Diego. Yo aprendí. Una persona que está al día. Gracias. No, pues no sé. No me lleve a partir de la barriga. Vamos a desescalar, por ejemplo, el que roban transmilenios celulares, relojes, audífonos, computadores y después los vende, le vamos a llamar acumulador compulsivo de objetos usados que tiene vocación comercial. ¡Oh, presidente! Al que se roba la plata de las limosnas en una iglesia, le vamos a decir captador penitente de donativos que actúa de mala fe. No, 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 no. Pues sí, un recaudador como decía. Un recaudador, exacto. Yo no voy a acuñar esa palabra. Acuñela, acuñela, presidente. Caudador. Presidente, ¿cómo llamaría a los políticos con su camisa rosa? Hácele muy bonita, presidente. ¿Le gusta la canción? ¿Cómo es la canción de Barbie? In a Barbie girl, they come to the world. ¿Quieresela cantar? Cántela, cántela, presi, cántela. In a Barbie world, life on plastic. It's fantastic. I know Barbie world. It's not Barbie world. La banda sonora. La banda sonora de Walking Dead. Presidente. Muy bonito como canta, se ve muy bien en YouTube. Ya lo van a ver en un momento en las redes sociales, también arroba dos populares en Instagram. El oposito del desescalamiento, presidente. Le quería preguntar, ¿cómo llamaría a los políticos más lagartos y aviones de este país? Al uno prometiéndole una embajada en Caracas y al otro en Reino Unido. No, no deje llamarlos, ¿no? Gracias, presidente. Muy amable. Bueno, cantemos todos. A ver, vamos a... Póngame la música de nuevo, por favor. La presidencia al estilo de la Barbie. A ver. Todos conmigo. Barbie there. In a Barbie world. Life on plastic. Y, oiga, ¿sabes qué me dio como? ¿Neru? ¿Qué fue? ¿Neru? Me tengo que hacer la pausa. ¿Un masaje? ¿Un masaje? ¿Un masaje? ¿Un masaje? ¿Un masaje? ¿Llegó Neru a hacerle un masaje en este momento? Sí, pero vale Neru. ¿Cuántos Neru está contratando? ¿Un cliente presupuesto últimamente? ¿Un cliente presupuesto? ¿Un cliente presupuesto? ¿Un cliente presupuesto? Una pregunta. ¿Los masajistas se venden por separación? ¡Es fanzante! ¡Es fanzante!